El 16 de marzo de 2024 en Nicosia, en la isla de Chipre, el franciscano Fraiburino Barriano fue consagrado obispo de la diócesis de Jerusalén. La Santa Misa estuvo presidida por el cardenal Pierre Batista Pizzabala, patriarca latino de Jerusalén, y concelebrado por los obispos consagrantes. El cardenal Fortunato Frezza, arzobispo maronita de Chipre, monseñor Selim Yen, el cardenal Odilo Scherer, de Sao Paulo, y el cardenal Américo Aguiar, de Lisboa. En esta ocasión histórica se reunieron numerosas autoridades religiosas de la Iglesia Latina y Oriental. Estuvieron presentes las autoridades civiles y políticas, con sus representantes, así como familiares y amigos. Es un acontecimiento que podemos llamar histórico. Después de 340 años, Fraiburino es el primer obispo latino residente en Chipre. Y es una señal de un cambio importante. Cristianos y católicos, fieles de todo el mundo, están dando un nuevo rostro a la isla y su llegada ha creado las condiciones para construir una comunidad eclesial más arraigada. La presencia constante del obispo garantizará solidez a todos los fieles, abriendo una nueva temporada muy hermosa para la Iglesia local. El rito de ordenación episcopal incluye la presentación del elegido, que fue confiada a Fraifrancesco Patón, custodio de Tierra Santa. Monseñor Giovanni Pietro d'Altoso, nuncio apostólico de Jordania, realizó una lectura pública de la Carta Apostólica, con la que el Papa Francisco nombra al padre Bruno obispo de Chipre, precisamente por su atención pastoral y para demostrar su mirada benévola hacia esta Iglesia particular. Mi deseo para el hermano Bruno, en un contexto como el de Chipre, es precisamente el de poder construir la fraternidad. Y por supuesto espero también que el hermano Bruno pueda ser, robando las palabras del Papa Francisco, un pastor que huele a oveja, es decir, que siempre sepa estar junto a la gente y percibir cuáles son sus necesidades más profundas. Después de la homilía, el rito de ordenación continuó con el rezo de las letanías de los santos, la oración de consagración y la unción y la entrega de los símbolos episcopales. El nombramiento de Frai Bruno es también un paso importante en el camino de la sinodalidad de la Iglesia presente en Chipre. Desde su llegada en 2022 como vicario patriarcal de la isla, ha comenzado a construir buenas relaciones de escucha y servicio a la comunidad. Hoy compartimos esta responsabilidad con Monseñor Bruno. Llevemos juntos con alegría la cruz y caminemos con él por toda la isla, difundiendo la palabra de Dios en su buena tierra. En los momentos más oscuros y más brillantes nos encontraréis a vuestro lado. Fray Bruno ha elegido como lema episcopal Secundum Verbum Tum para expresar su deseo de ponerse al servicio de la Iglesia como heraldo del Evangelio, un ministerio a la palabra madurado en los nueve años de misión realizada en Nazaret en el Santuario de la Anunciación. Estoy seguro y pido al Señor que este sea el plan para mi episcopado, para el ministerio y de obispo, vivir según la palabra de Dios y guiar a mi pueblo de Chipre, a vivir según la palabra de Dios en sus elecciones y en su historia, poniendo siempre en el centro al verbo que se hizo carne, Jesús el Verbo Encarnado. El domingo 17 de marzo a las diez y media de la mañana, el recién elegido Monseñor Bruno presidió por primera vez la misa pontificia en la Iglesia Parroquial de Santa Cruz, un momento de celebración y de comunión fraterna para saludar a tantos familiares y amigos llegados a Chipre, de todas partes del mundo. Me he emocionado tanto que no me he podido contener, ha sido algo tan hermoso. Lógicamente espero que cumpla su misión de la mejor manera posible. Lloramos por él. Noi pregamos por él.